Previo a la salida de una nueva caravana migrante desde Honduras que busca llegar a Estados Unidos, los gobiernos de México, Guatemala, Honduras y El Salvador subrayaron la necesidad de establecer alianzas regionales y fortalecer el trabajo e intercambio de información estratégica con Estados Unidos para atender la crisis migratoria en la región. En el marco de una gira de trabajo de funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores por Centroamérica, las cuatro naciones firmaron una declaración conjunta sobre la gestión integral de los procesos migratorios en la región, con el fin de abordar de manera integral temas migratorios, particularmente los relacionados con la movilidad irregular, la seguridad, el combate al tráfico ilícito de personas migrantes y la trata de personas. Reiteramos la necesidad de establecer alianzas regionales y fortalecer el trabajo conjunto con los Estados Unidos para el intercambio de información estratégica con flujos migratorios mixtos, a fin de establecer un diálogo sistemático que fortalezca la gestión integral a las causas y consecuencias adyacentes a la migración irregular y masiva y de reforzar la respuesta transnacional al tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, enfatizó el documento en conjunto. Ante los flujos migratorios mixtos y regulares de personas que tienen como destino Estados Unidos, las naciones del Triángulo Norte de Centroamérica y México manifestaron su firme compromiso en la promoción y protección de los derechos humanos de todo migrante, especialmente de aquellas poblaciones en mayor condiciones de vulnerabilidad y exhortaron a que la migración se realice de forma segura, ordenada e irregular. Asimismo, externaron su preocupación por los riesgos asociados a la migración irregular, particularmente en el contexto de la pandemia del COVID-19. El día de hoy, autoridades migratorias de Honduras también destacaron que México y Estados Unidos retornaron a 307 migrantes este lunes 11 de enero del 2021 debido a su estadía irregular en ambos países. México deportó 172 hondureños y Estados Unidos 135, así lo indicó el Instituto de Migración en sus redes sociales. Las personas deportadas desde México fueron trasladadas vía terrestre y fueron recibidos en el Centro de Atención al Migrante Retornado en Honduras. Música 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 Gracias por ver el video.